¿Cuánta fortuna dejó Julián Figueroa a su viuda? La muerte es de un solo instante, no así el proceso de morir, que puede ser largo y doloroso, y nosotros podemos contribuir a ello. Pero en ocasiones la propia vida te sorprende, llevándose a gente joven y llena de proyectos, tal como lo es el caso de Julián Figueroa. A lo largo de los años hemos visto como múltiples famosos se despiden de este mundo dejando muchos conflictos alrededor, por los temas relacionados con la herencia, pero en este caso era muy lógico que Julián no tuviera un testamento, pues a los 27 años no tienes planeado morir, por lo que ahora que ha partido muchas personas se preguntan qué es lo que va a pasar con toda su fortuna. Recordemos que Julián era hijo de Joan Sebastián, y al momento en que murió Joan, sus bienes quedaron repartidos entre todos sus hijos, por lo que la parte que era para el hijo de Maribel Guardia, ahora queda a la deriva, por lo que se supondría que la primera heredera sería su esposa, Imelda, quien tendrá que decidir si esta fortuna será repartida en partes iguales para ella, su hijo y Maribel Guardia, o por otro lado, quedarse con todo. Muchos medios de comunicación quedaron con dudas respecto a la muerte de Julián, y a la decisión que tomó su madre de quienes podrían entrar a la ceremonia de despedida de su único hijo, debido a que la actriz quería que estuvieran personas realmente cercanas a Julián, y que lo quisieron en vida, aunque otro rumor surgió referente al dinero, y que la herencia de Julián realmente no habría sido para Imelda, sino un sobrino, hijo de Federico Figueroa, incluyendo el rancho Las Palmas, cuyo valor es de aproximadamente 11 millones de dólares, así como parte de las regalías de las canciones de Joan Sebastián, y las ganancias por su participación en telenovelas y series, así como algunas canciones, por lo que aunque no se sabe la cifra exacta, debió tener un muy buen dinero guardado. Legalmente, al fallecer una persona en México que no cuente con un testamento, todos sus bienes pasan a su cónyuge, en este caso, Imelda Garza Tuñón. Y aunque los medios cuestionen si se quiere quedar con el dinero sin tomar en cuenta a Maribel Guardia, la realidad es que ellas tienen una muy buena relación. Durante la entrevista que dieron juntas después del fallecimiento del cantante, se les ve claramente muy afectadas, pero unidas. Dicen que juntas podrán educar al menor José Julián, y Maribel expresó que su hijo le dejó una nuera muy linda, que quiere mucho y un nieto precioso al que criarán juntas para que pueda volar. Además, se considera que en el momento en que Maribel Guardia llegue a fallecer, su patrimonio equivalente a 10 millones de dólares, también pasará a manos de su nieto, en ausencia de su hijo Julián. Esto sin tomar en cuenta la cantidad de otros 2 millones que serían otorgados gracias a que tiene aseguradas sus piernas desde hace algunos años por esta cantidad. El pequeño José Julián tiene un buen futuro asegurado. Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.